Buenas noches y bienvenidos una semana más a Yoshi Atlético Televisión. Terminó la liga, ahora toca vigilar a nuestros internacionales que se disputan el mundial en Rusia, sobre todo en los posibles fichajes para la próxima temporada. Dar la enhorabuena al Rayo Vallecano, que con su victoria de ayer por la mínima, consigue el ascenso a la máxima categoría. Y sobre todo, dar la enhorabuena por la hazaña de nuestro Rayo Majada Onda, filial del Club Rojiblanco, que por primera vez en la historia ha conseguido subir a la visión de plata del fútbol español. Alonso Bermejo, muy buenas noches, qué cerquita te tengo hoy. Bueno, pues buenas noches Jorge, buenas noches a toda la familia Atlética, que ya sabéis que me encanta, encantado de volver otra vez a estar con vosotros después de esta semana, que me ha sabido a poco, ¿no? Hemos estado un poco inactivos en redes, pero es porque estamos un poco trabajando con todo el nuevo proyecto de Atlético de Madrid, ¿no? Ya lo hemos avisado antes, estamos con cambios, con muchos cambios en lo que sería el programa en Yoshi Atlético Televisión, pero bueno, esto es un avance, un noticiero, vamos a hacer un programita corto para que siempre tengáis toda la información y que el aficionado Rojo y Blanco pues tenga la última hora, última hora que traemos en este programa. Cuéntanos, Alonso, ¿qué les podemos traer al telespectador? Bueno, pues hoy en el programa de hoy, en estas noticias que vamos a dar del Atlético de Madrid, hoy vamos a hablar sobre todo de esa chica de la Copa de la Reina que se está disputando, bueno, que se ha disputado en Reus esta semana pasada y que va a tener lugar la final en Mérida contra el Barcelona. Además, hablaremos del éxito de la academia. Este año, espectacular, nuestros chicos colchoneros, ha sido alucinante. Hablaremos de la última hora de los fichajes, hay muchos nombres, muchos rumores, mucha gente que se ofrece, muchas ofertas, vamos a ver qué sucede con todo esto. ¿Cómo no? Hablaremos de la pretemporada de nuestros chicos, de esos campeones de la Europa League, a ver qué nos trae esta temporada el Cholo Simeone, que tiene alguna novedad esta pretemporada. Y además, la última hora de la Supercopa de Europa, esa que nos enfrentará al eterno rival. Bueno, pues todo esto y mucho más en un minutito lo tenemos en Yo Soy Atlético. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenemos a nuestros compañeros de Autoscuella Gala, siempre con los mejores consejos para sacaros el carnet de conducir. Bueno, Alonso, si te parece, antes de nada vamos a repasar lo que pasó el otro día frente al Tenerife, ¿no? Las chicas que ganaron 0-2 en la semifinal de la Copa de la Reina y han pasado a la final. Bueno, gran partido, 0-2, se solventó en los últimos momentos. Es verdad que la gente estaba un poco en duda de que no saben muy bien que la Copa de la Reina, el funcionamiento que tiene, pues estamos acostumbrados a ver la Copa del Rey, ¿no? De fútbol. Y no saben que es que se disputó a partido único en Reus, en el que se jugaron las dos semifinales. Tanto la del Barcelona con el Atleti de Bilbao, que ganó el Barcelona en los penaltis, como nuestras chicas que ganaron 0-2 al Tenerife. Que mejor que contarlo nosotros, Jorge, que lo vea toda la familia atlética. Así que vamos con el resumen de esa victoria de las chicas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Para conseguir nuestro doblete, ¿no? En Féminas Correcto, pues nada, un título más que yo creo que suma y sigue, si lo ganamos, suma y sigue a nuestra Academia, ¿no? Academia que es una pena de no tener a Belayos aquí para que, bueno, pues no la desglosara un poco nombre por nombre y jugador por jugador pero hay que darle enhorabuena a toda la Academia, en general a todo el club, porque yo creo que ya no solo el mayor, el Atlético de Madrid masculino, sino el femenino también y toda la Academia ha triunfado este año, ¿no? La verdad es que ha sido un año de éxito, es verdad que ya lo hablábamos en otras ocasiones de cómo veníamos este año, de no poder fichar, que eso afectaba a todo el club recordad que no solo es al primer equipo, que detrás hay una gestión de que está sancionado el Atlético de Madrid como tal y no hemos traído a ningún niño nuevo, no hemos podido fichar a gente, gente que además nos han ofrecido porque Belayos está siempre de la mano de todo lo que pueda llegar, había gente, dos o tres chicos australianos que querían jugar este año de muy buena categoría y no se han podido fichar Y luego el tema del TAS por la sanción, pues no se ha podido fichar Antes de irnos con la Academia y meternos en profundidad, si es verdad que no he dicho que las chicas jugarán la final el sábado a las ocho y media en Mérida En el campo del Mérida, o sea que todo el mundo atento y además que la entrada es gratuita, que la gente que quiera ir a las ocho y media El sábado a las ocho y media Están retramitidos por GolTV, todos aquellos que no pueden ir desplazados a Mérida, pero estaría muy bien que ahora en época ya previa al verano que es un sábado por la tarde, ocho y media, es un camino fácil, además dos horas y media estás en Mérida Apoyar a las chicas encima de la entrada gratuita, se pueden recoger ya en la federación, aquí en Madrid o allí en la entrada Qué raro, ¿no? Que sea gratuita cuando lo lleva la federación, ¿no? Bueno, es una forma de que vaya gente Es una forma de impulsar estos fútbol juvenil Así que vamos ya de lleno, aunque no esté Belayos, que desde aquí te mandamos un beso Belayos, vamos de lleno a lo que ha sido el año de las categorías Simplemente dar dos pinceladas, hay que tener en cuenta que si nuestras chicas ganan este título Hay que sumarlo, ya no solo a la Europa League, sino hay que sumarlo también a los 22 títulos que han conseguido los equipos entre masculinos y femeninos De toda la academia, aún están, creo que dos equipos, que sería la Levina y el Benjamín K, ¿vale? Femenino Benjamín K, tenemos Benjamín K, yo no lo sabía Eso no sabe Belayos Yo no lo sabía Que si ambos lograsen alzar el título, sumaríamos a 24 títulos en esta temporada O sea, me parece una barbaridad cuando no se ha podido fichar Hay que tenerlo muy en cuenta Parece fácil, siempre nuestro máximo rival, que es el Real Madrid, que también tiene buena cantera Siempre, al final, nos estamos jugando con ellos los títulos Pero bueno, parece que este año les hemos arrebatado todo, ¿no? Hemos estrenado a la gente al que le guste más o menos, Escudo Hemos estrenado Estadio Hemos ganado la Europa League Hemos ganado la Liga de Femeninos La verdad es que en líneas generales Vamos a ganar la Supercopa de Europa Sí, luego lo haremos un poquito más ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Se nos ha puesto muy bien para tener un primer título europeo ahora de cara al verano Que eso viene muy bien, empezar la temporada con mucha fuerza Es verdad que solo hay que darle enhorabuena a toda la gente que trabaja Todos los cuerpos técnicos que tenemos una cantera no solo de jugadores Sino de entrenadores espectacular, Jorge Todo viene de la mano del Cholo Al final tienen todos la misma mentalidad Porque Cholo, pues bueno, tiene en parte su política y su forma de trabajar Con todos los entrenadores y al final te da igual Si no fuera por el físico, te da igual Poner una Levin en el primer equipo que poner uno del primer equipo en un infantil Porque todos saben lo que quieren Es que es Atlético de Madrid por los cuatro costados Es que es lo que viven los chicos desde que entran ya en nuestra academia Y luego en la cantera Que algún día explicaremos cuando esté Belayos Haremos un vídeo especial o alguna cosa para que sepáis La diferencia entre academia, cantera Y todo lo que tenemos en el Atlético de Madrid Que es muy amplio Correcto, cantera de la que habla Alonso Canterano el que vuelve al Atlético de Madrid Como es Rodri Bueno, espectacular, ¿no? Ha sido una gran noticia este año Y ya lo han hecho este año, bueno, esta semana Lo han hecho oficial ambos clubs Tanto el Villarreal Era oficioso, no oficial, pero era oficial Era un fichaje, ¿no? Estaba hecho Estaba hecho Estaba ya que tenía que... Se ha quejado el Villarreal, ¿eh? Se ha quejado porque dice que nosotros nos quejamos por la forma de actuar del FC Barcelona Con el caso Griezmann Y se ha quejado el Villarreal por cómo actúa el Atlético de Madrid en ese caso Bueno, en este caso tampoco hay que quitarle la razón, ¿no, Jorge? Nosotros nos quejamos de unas cosas que al final también hemos podido hacer Entonces hay que ser sobre todo claro y realista Y ver que a lo mejor hemos preguntado también por el jugador Pero yo creo que lo hacen todos Lo que pasa es que cuando te tocan a ti duele, ¿no? Pero... Siempre Bueno, no nos vamos a meter en este chat Te vamos a contar que Rodri está de vuelta Que es un canterano Un canterano que está pretendido por muchos equipos Entre ellos el FC Barcelona Que en las últimas semanas preguntó por él Jugador, ya sabéis Campeón de Europa con la sub-19 Titular indiscutible con la sub-21 en la selección Futuro ya nombrado por muchos especialistas en fútbol Sustituto de Busquets Busquets, sí, correcto Sí, porque es el mismo corte de jugador Es un corte... Un corte... Hablan de defensivo Hablan de defensivo Pero es un jugador que tiene muy buen disparo Muy buena salida de balón Bueno, saca muy bien al equipo jugador además Tiene mucho criterio con la pelota Creo, creo, si no recuerdo mal No tengo los datos Pero posiblemente es el jugador Que menos pases ha fallado en toda la liga Ojo, eh Es un datazo Y luego es uno de los que más recupera balones O sea, justo el corte que quiere el Cholo Simeone Bueno, además iba a suplir al Villarreal a Bruno Que ha estado lesionado toda la temporada Y salió en el mes de diciembre Y ha hecho una temporada espectacular Que Javi Calleja, vamos, lo adora a este jugador Y cree que va a ser una baja muy sensible Para el Villarreal del año que viene Bueno, el Atlético de Madrid Para tener un poquito más de datos Y que la afición esté al tanto Se ha hecho con los servicios de Rodri Por 20 millones Que ha firmado hasta 2023 Más 5 en variables Tiene 5 millones ahí que están en variables En función de, ya sabéis Si el Atlético de Madrid Que ojalá tenga que pagar esos 5 variables Porque significará que ha ganado ligas Copas de Europa y de todo Y demás Así que Rodri, bienvenido al club Bienvenido a tu casa Porque debemos decir que es canterano Y un gran mediocentro Para cubrir eso Que aunque Gaby está como un toro No me vayas a enfadar No, no, no No, pero yo sé que Gaby Gaby va a jugar ya poquito Y va a jugar en los partidos importantes Y ahora también laboreis mucho De lo que haces ya ahora De vestuario Mucho vestuario Bueno, pues de un mediocentro A otro mediocentro Que se ha hablado esta semana Fabinho Fabinho, jugador del Mónaco Que ha estado en el hotel En el Eurostar Y es su mujer Bueno, pues ha empezado a seguir cuentas Del Atlético de Madrid Que si Atlético de Madrid Féminas Que si el Atlético de Madrid Que si, bueno La cantera De hecho ha habido hace poco Una de las cuentas de Twitter De Instagram De Atlético Design Amigo también de la casa De nuestra casa En el que ha subido Un cartel oficial Como el fichaje de Fabinho Como si fuera oficial del club Y la gente se ha vuelto loca La gente se ha vuelto loca El club ya ha tomado Las medidas oportunas Porque tampoco nos podemos Salir de lo que no es real Pero es verdad Que la mujer de Fabinho En uno de los comentarios No pone Esto no es mentira O lo desmiente Sino paciencia Claro, dice Pide paciencia Cuando Si tú pides paciencia Es porque algo Se está tramando Y bueno Pues al día siguiente El jugador Está firmando Por el Liverpool Pero bueno Cosas que pasan Fabinho Fuera Y a seguir trabajando El equipo está trabajando ¿Para qué? Para que se quede Antoine Griezmann Yo creo No hablamos de dinero Porque yo creo Que no es cuestión de dinero Puesto que el fútbol Club Barcelona Le daría menos dinero Inclusive Pero si hablamos De títulos Hablamos de títulos Hablamos de equipo Que él tiene un equipo Que le respalde Un equipo bueno Por eso Se está trabajando tan rápido Que si Rodri Que si tocando palos Por ahí Entonces yo pienso Bueno ahora hablaremos De nombres propios Que se está intentando ¿No? Lo de Griezmann Totalmente de acuerdo Con lo que dices Jorge Griezmann Creo que Lo que quiere Es un proyecto deportivo Interesante El francés Tiene entre ceja y ceja Triunfar Y ser uno Del top mundial Del fútbol Ya que Cristiano y Messi Le sacan Cinco o seis años Y va a tener Oportunidad De estar en el top uno Y ganar incluso Balones de oro Entonces Él necesita Un equipo Acorde Es verdad Que el Atlético de Madrid Lo tiene Porque Oye Ahora mismo Es campeón De la Europa League Que nadie se le olvide Que en Europa Los dos únicos equipos Que han ganado Han sido de Madrid O sea Y el que pretende Fichar es Es el Barcelona Es el Barcelona Que en Europa No ha ganado nada Pero es verdad Que allí Tiene muchos elementos Subversivos Que le están llamando Un tití Luis Suárez Messi El jugar con Messi También es muy atractivo Pero también Con Diego Costa ¿O no? Vaya Con Diego Costa Pero ya no es Diego Costa Ya es todo lo que se está formando Por detrás Porque uno de los que también va a estar ahí por detrás Va a ser O'Black Está claro O'Black que va a continuar otra temporada más Ya tiene encima de la mesa La oferta Para continuar Entonces yo pienso que Se va a convertir en uno de los Porteros mejor pagados del mundo Pero es que lo merece Yo creo que sí Vamos Y más como estamos viendo ahora La época de porteros Que estamos viviendo La reciente Champions Ya estamos viendo Como está el portero del Liverpool Finalista de la Copa Europa Mirad lo que pasó Creo que es súper importante El tener un portero Y bueno Volviendo un poco al caso Griezmann Estaba todo hecho Parecía que ya se iba Y en ese partido Es verdad que Yo quiero criticar un poco El tema de Griezmann Quiero criticarle un poco Porque no me parece justo Que salga Godín Que cuando van Porque Godín va al Frente Atlético Estoy hablando del episodio En el que va a salir Empieza a silbear el público Para poner antecedentes a todo el mundo Y Godín se desplaza Hasta el Frente Atlético Para decir aquello de No le pitéis que se va a quedar Que nos ha dicho que se queda Eso es una directriz Que le hace el Cholo Simeone A Godín para que vaya Después de todo esto Si esto es así Y creo que evidentemente Si el Cholo no da puntada así Ni lo manda a Godín Es porque lo ha dicho Y se va a quedar Pero vamos a ver Si el Cholo le pasó el micrófono En Neptuno ¿Qué dijo? ¿Quiénes decir unas palabras? Si esto es así No entiendo ahora mismo Que Griezmann diga Porque me han pitado Dos o tres Que encima fueron dos o tres Griezmann Por favor Que fueron dos o tres Yo creo que no tiene Yo te digo Alcanso que no tiene Absolutamente nada que ver Por otra parte Están los que dicen Que si se va Y que están esperando A que el 1 de julio Ya apuesta oficialmente 100 millones No 200 Como sería el caso De si ya anuncian El fichaje ahora Y están esperando Pero yo confío mucho En las palabras De mi amigo y compañero Jorge Sanro Que fue el primero De todos Que ahora se está subiendo Todo el mundo Al carro De que se queda En informar De que se iba a quedar En el Atlético de Madrid Yo creo que van por ahí Los tiros Bueno Yo tenía esa información La cual tú también La sabías Teníamos esa información De que Antoine Se iba a quedar En el Club Atlético de Madrid Todo esto puede cambiar Puede dar un giro Pero todo el mundo Dijo que no Cuando yo dije que sí Todo el mundo decía que no Cuando yo hoy en día Digo que Antoine Se va a quedar Ahora la gente Está diciendo Que Antoine se va a quedar Bueno hasta el Barcelona El propio Bartomeo Ha dado marcha atrás Claro claro Entonces aparte Todo huele muy bien Ya no es cuestión De la información Que yo tuviera Sino que en redes Vemos muchos guiños Vemos a su hermano Vemos a su hermano Vemos a él Que de repente El otro día El domingo Subió una foto Con la celebración Del Fortnite Este Del videojuego Y de repente La quitó Porque era con la camiseta Atlético de Madrid No sé Una especie de guiños Que le hace al club O que le hace a la afición Que hay que tenerlos muy en cuenta Cuando un jugador No está a gusto Directamente No hace nada Y menos estando concentrado Con su selección Es más Esta misma tarde Ha subido una insta historia Y el hermano De Griezmann O ayer fue Cuando jugaban el partido Que ganaron 2 a 0 La selección francesa En el que sale cantando Aquello de Te quiero Atleti Te quiero Atleti O sea que Que antes de continuar Quería dar otro nombre propio Que no nos vamos a parar Ni un minuto En hablar de ello Porque es de José María Jiménez El uruguayo ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Qué queremos vender periódicos? ¿Cuál es la noticia ahora? ¿Qué va a pagar en la cláusula? Es cierto que tener una cláusula baja Que el Atlético de Madrid Tendría que fijarse en esas cosas Pero solo hay que ver Imágenes como esta Bueno pues yo creo que con esto No hay más que decir Se contesta solo Bueno yo te voy a decir una cosa Y ahí tengo que ir en contra tuya Ya sé que cuando estoy a favor Estoy a favor Y cuando estoy en contra Estoy en contra Bueno esto es libre Yo soy Atlético de Televisión Y aquí puedo opinar todo el mundo Yo voy a opinar Eso El deseo mío De que se quede aquí De que no se cambie de bando Que es muy difícil Hacer un cambio de bando Al otro lado A menos que te quieras ir al banquillo No quiero decir nada Para nadie Bueno Lo que quiero decir Es que hoy en el fútbol Hoy estás votando Y estás sintiendo Porque este club El Atlético de Madrid Te hace vibrar Cada día Pero No lo veo Un hecho Irresultable Para que se vaya Y Jiménez Vaya a mantenerse En el Atlético de Madrid Es verdad que Tiene que ser una oferta Enorme Al final se mueven por el dinero Jiménez No ha nacido en el Atlético de Madrid Y podría caber la posibilidad Que lo veo más como un bulo Ahora mismo Que van a salir Que podríamos llenar Una hora de periódicos Sacando todas las portadas Que no se han hecho Y que ya decían que estaba hecho Correcto Pero bueno Que son más las ganas De quedarse Tú dices que no se va a ir Yo te digo que tampoco Porque lo veo más bulo Que otra cosa Tengo muy claro Que al Real Madrid No se va a ir No digo que la cláusula No la va para cualquiera Pero hoy en día El mercado se ha roto Pero si estamos hablando Ahora mismo De que el Atlético Tiene que mantener esa piña Porque tiene que mantener Tiene que mantener ese equipo Si es que el Atlético de Madrid Hace un esfuerzo enorme Por quedarse con El grosor de la plantilla Y sobre todo La columna vertebral del Cholo Que es que eso lo ha pedido el Cholo Y recordar que el Cholo Ya lo ha dicho Su pareja Que ha tenido una oferta Del Paris Saint Germain Que es que O sea Que es que se te va a la meta Bueno es que el Cholo Está ahora mismo Entre los mejores entrenadores Por no decir el mejor De los que les quieren Todos los clubs O sea Todos los clubs Quieren al Cholo Y todo el juego No siempre Es cuestión de dinero No siempre es cuestión de dinero Oye yo recuerdo Mucha gente aquí Que el verano pasado Decía que era La última temporada Del Cholo esta Y que estaba hecho Con el Paris Saint Germain El Paris Saint Germain Ya presentaba Su nuevo entrenador Y el Cholo Lo que está haciendo Es trabajando Que ahora está de vacaciones El Cholo En Beverly Hills Pero está trabajando En cuanto vuelva Para hacer un equipo campeón Porque tenemos Los Atléticos Esa final En el Wanda Metropolitano De la Champions Entre Cija y Cija Bueno fíjate Pero Alonso Antes de Seguir con el primer equipo Y la última hora Te voy a dejar Con otro vídeo Que es de Nuestro amigo Kini Para No te gustan los vídeos ¿Tú sabes cuál es La academia de FEA? ¿De FEA? No ¿Eso qué significa? Pues mira Te lo voy a explicar en el vídeo Bueno pues muchas gracias Kini Por bueno Ese pedazo de academia Que estás montando Y que está funcionando Se hablará mucho Seguro Seguro Además se trabaja Con grandes jugadores Yo creo que va a ser Muy interesante Yo creo que el Atlético A lo mejor pesca algo también Por ahí Seguro Seguro Bueno Alonso Cuéntanos Porque oficialmente Este año El Atlético de Madrid Empieza a trabajar muy pronto ¿No? ¿Cuál es su planning? Bueno pues El Atlético de Madrid Ya ha hecho oficial Como bien dice mi compañero Jorge Su planning Lo primero que sabemos Que el día 11 de julio Están citados En el Cerro del Espino Para hacerse las pertinentes Reconocimientos médicos El Cholo los va a pesar Ya sabéis que los va a pesar Y va a ver un poco Como vienen de las vacaciones Nos incorporará toda la plantilla Si estará Rodri Ya estará Porque este verano Estarán de vacaciones Igual que estarán muchos Pero los internacionales Esperemos que tengan que durar Que tarden una semana más En llegar Porque también Nos hayan hecho campeones del mundo La selección española Correcto Sobre todo los españoles Que tarden en venir En volver Eso es El día 11 estarán ahí Y este año Hay cambio de planes Jorge Ya sabes que Sinónimo de pretemporada En Atlético de Madrid Era Los Ángeles de San Rafael Siempre De toda la vida Era una cosa que era ya Típica, mítica Y especial Para Atlético de Madrid Y este año El Cholo Simeone Ha cambiado toda la película Este año Se van a ir a los Alpes italianos ¿Qué te parece? Nada más y nada menos Allí se van a ir A una villa muy tranquilita ¿Cómo va a disfrutar el profesor Ortega? Claro, allí ya verás Me va a terminar haciendo escalada Monte para arriba Monte para abajo Ya sabéis que vais a correr mucho Chicos O sea que Pero vámonos bien ¿Cómo va a disfrutar? Pues muy bien Muchos kilómetros ¿No? Muchos kilómetros Ya han dicho que más o menos Van a hacer unos 30.000 kilómetros En toda la temporada En toda la pretemporada Porque de ahí De los Alpes Viajarán a Singapur Para jugar la Internacional Europa En Champions League Creo que es Aparte son buenos partidos Son buenos partidos Van a viajar el día 23 Van a Singapur Jugarán contra el Paris Saint Germain Y contra el Arsenal El día 26 primero contra el Arsenal Y luego el día 30 contra el PSG Fíjate que curioso Contra el ex Y el nuevo entrenador Unai Emery Es del PSG Y nuevo entrenador del Arsenal Eso es curioso Así que ahí estarán Nuestros chicos Que jugarán el partido Después volverán a Madrid Que jugarán otro partido Contra el Inter de Milán Aquí Que se juega también La Internacional Champions Cup Que es como la Champions del verano Que la podemos denominar Sí, correcto Jugarán aquí Jugarán el día 11 De agosto Y ya en previa De jugar ya La Supercopa de Europa Que es Juan Supercopa de Europa El primer partido oficial Del Atlético de Madrid Nada más ni nada menos Que un derbi Jugándonos un título europeo El 15 de agosto En Tallín En Estonia Fíjate Nos hemos tenido que llevar El derbi allí A donde Cristo Perdió la zapatilla Está claro que No lo hemos dicho Ahora antes de hablar De la Supercopa Hay que decir Y dar la enhorabuena Que lo has dicho tú antes A todo el fútbol madrileño ¿No? Ya lo decían En redes sociales Los que vivían el otro día Varios compañeros nuestros Varios periodistas En el que El Atlético de Madrid Ha ganado El Real Madrid Que no nos ha gustado mucho También ha ganado La Copa de Europa El Rayo Vallecano Ha subido A primera división Vamos a tener Cinco equipos De aquí de Madrid De la mejor liga del mundo Que nadie se le olvide Que son cinco equipos Solo Andalucía Creo que anda por ahí Tendríamos que verlo No tengo el dato exactamente Sí, pero es que Pero es que en segunda También tenemos Pero es que en segunda Ha subido el Rayo Majadonda Que se suma al Al Corpón Al Al Corpón O sea Claro que sí Bueno, pues lo dicho Ya esperar simplemente A este trofeo que tenemos Tenemos un Mundial de por medio Pero a nosotros Los Atléticos Nos interesa muchísimo La Supercopa de Europa A ver si podemos Devolverle al Madrid Esas dos finales Que nos robaron El Atlético de Madrid Se merece Y los Atléticos Nos merecemos El ganar en Europa Esta Supercopa de Europa Ganársela al Madrid En el campo Limpiamente Y legalmente Y nos merecemos Ganar la Champions El año que viene En el Wanda Metropolitano Alonso Bueno, nos merecemos Por corazón Pero hay que merecerse En el campo Tampoco se nos olvide Que hay que currar A ver si nos vamos A volver locos también Eso siempre Bueno El Cholo no se nos olvida Este lo sabe Bueno, te cuento algún detallito Si quieres De lo que va a pasar Sí, para irnos ya Y para terminar Pues mira La Supercopa de Europa Ya han empezado a moverse Tanto los emisarios Del Real Madrid Como los del Atlético de Madrid Ya han ido allí dos emisarios De ambos equipos Y lo primero que nos dan Un dato que me parece Lamentable otra vez Porque luego hay campos Que están vacíos Y creo que no es Normal este tipo de datos Pero de las 10.300 localidades Que tiene disponibles El campo de Tallín Usan 9.300 por seguridad O sea, ya pierdes mil De esas 9.300 Que hoy en día Eso es habitual Es habitual O sea, quiero decir Que es un campo Que tiene poco aforo Que me parece Que la UEFA Determine este campo Algo tendrá Algún tipo de Fíjate Los dos mejores equipos De Europa Van a jugar En un campo De 9.000 personas Y el segundo Y tercer equipo El segundo El Atlético de Madrid Y el tercero Real Madrid Para que quede bien claro A todo el mundo Que es de la mejor liga del mundo Que se vayan a jugar allí Algo tiene que ver Yo creo que Con compromisos publicitarios Algún tipo de No sé No sé Que eso lo conocerá bien Lo que quieren Es involucrar a esas ciudades Involucrar a esas ciudades Un poco Y meterlas en el tema Del fútbol Pero bueno Es un poco absurdo Bueno El caso es que al final Está muy bien Si tienes 9.000 entradas O 9.300 En este caso Pues hombre Ya ha pasado un poco Como ha pasado en Lyon ¿No? Que de las 9.300 Apenas le van al Atlético de Madrid 2.000 Muy poco No llega a 2.100 O sea Fíjate Y a todos 2.000 y pico Al Real Madrid Entonces Sí porque ¿Qué pasa con el resto? Compromisos Ya estamos otra vez La UEFA Tal Luego campos vacíos El primer mes de agosto Sí, sí, sí No, no Está claro Aparte de un viaje Vamos a ver Un viaje que Si ya al Atlético de Madrid Le ha costado Vender las 11.000 entradas De la Europa League Imagínate Esas 2.100 Que hablas tú Pero en Tallín O sea Estamos hablando de algo Desorbitado Aparte ya Por el precio La duración del viaje Te pilla en plena Vacaciones Que mucha gente Se va con la familia Entonces bueno Pues no ayudan Bueno no ayuda Pero bueno Vamos a hacer un llamamiento A esa afición atlética Y por lo menos Nuestras 2.100 entradas Hay que llenarlas a tope Para disfrutar De esa Supercopa de Europa Que merece la pena Merece la pena Ganar el Real Madrid Bueno Alonso Pues nada Pues aquí Terminamos con nuestro Super noticiero Bueno sí Algo cortito Simplemente para informar A la gente Bueno pues De que nosotros continuamos De que yo soy Atlético Continúa Y de que estamos Pues como se suele decir De mudanza De traslados De arreglos Nuevos proyectos Que además Ya adelantamos Que hay nuevos proyectos Próximamente Que os van a gustar mucho A la familia atlética Y que os van a tener Sobre todo informados Y para estar informados Que tenéis que hacer Y si creéis en esto En esto de la comunicación Del Atlético de Madrid Pues suscribirse ¿No Jorge? Siempre Siempre Nos tenéis que Tenéis que interactuar mucho Con nosotros En redes sociales Twitter Facebook Instagram Acordaros Yo soy Atlético TV Recordarlo Y sobre todo No dejéis de suscribiros A nuestro canal Aquí por aquí Lo pondremos No sé O aquí arriba No sé Bueno por aquí En algún sitio Luego los chicos De producción Lo ponen Importante Suscribiros Porque cualquier vídeo Que subamos a Youtube Os sale la notificación Y no tenéis que esperar Que os lo digamos Simplemente lo veis Eso es Es muy importante El apoyo de ellos Porque al final Si nosotros estamos aquí Es por vosotros Porque estéis informados Y sobre todo Que sepáis Lo que ocurre En todo el ambiente Colchonero Que es muy importante Pues lo dicho Alonso Muy buenas noches Muy buenas noches Teleespectadores Y amigos Atléticos No faltéis A la cita En Yo soy Atlético Televisión 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 Thunder 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 Thunder